Momento de entrar en la sala de situación epidemiológica de la República Argentina. Hablamos del parte de COVID. Lo repasamos brevemente a través de la placa que vemos en pantalla. Hoy se registran 5 fallecidos en las últimas 24 horas y en lo que refiere al número de contagios, 818. Si hablamos de los totales, Argentina presenta en este último informe 127.909 fallecidos desde el primer caso presentado al comienzo de la pandemia en Argentina. Por otra parte, cuando hablamos de los contagios, el registro total indica 9.026.075 y como siempre los recuperados que podemos ver en pantalla, más de 8.8.838.670. Y ahí los datos COVID.